Hola chicos, ¿cómo están? No, lo diga Yo, con tener las ganas muy fuertes De decir el intro de otro youtuber Ay, ¿cómo están chicos? Ando muy contento Ya como de la cámara, aquí puedo ver sus comentarios ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato al Yakuza Sé que es algo tarde Pero ya estoy libre del trabajo y de la vida Así que los recursos ternales ya no afectan a una persona como yo Ay, no sé qué me pasa En el capítulo pasado nos quedamos jugando algunos minijuegos Y debería ponerme mis lentes Sí, debería poner mis lentes Porque no veo I am back Ups Pues Este Sí Juraría que había quedado justamente enfrente del bar para poder Espera 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 A ver A ver Igual y me confundí 13, 18 17, si guardo este aquí Ah, quiero Sí Ok, vamos a checar qué pasó Porque no recuerdo O sea, porque algo me está dando como la sensación De que no se guardó el capítulo anterior Ok, vamos a checar, vamos a checar La telaraña Vamos a volver a ver el 18 del 10 El 17 del 11 Que ese es Hoy Ok Vamos a pensar Que Si se guardó Bien Voy a checar en qué nivel me quedé De nivel de trabajo y de fuerza Cuando acabé el anterior O porque Porque me preocupa O sea, no vamos a hacer lo mismo No hay problema, pero Necesito Saber este pedo Saber este pedo Nivel 22 Nivel 22 Ok, tiene sentido ¿Y dónde acabé El gameplay? Es que recuerdo Ver acabar el gameplay Justamente Enfrente del bar Survive Y esto me está preocupando Porque hice muchas misiones secundarias Porque hice muchas misiones secundarias El gameplay lo acabé en el bar Survive Cuando empecé el gameplay Oh no Puede que simplemente No se haya guardado nada Oh fuck Oh fuck No Oh fuck No No se guardó nada De lo que le usé La última vez Joder No Y para colmo Fue un stream largo Ok, ok, ok Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir directamente Al bar Survive Vamos a ir directamente Al bar Survive No nos vamos a preocupar Voy a omitir esta escena Y vamos a ir directo Al bar Survive Ya fuera de cámara Me voy a hacer Todas las minijuegos Que ya me había hecho Mira, no estoy como para que me toquen las Para que me toquen los tenates Así que Por favor Cometí un error Lo sé Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Ok Ok ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ando triste! ¡Se perdió todo lo que había avanzado! ¡Ah! Ve la Torre Heian Dije que antes de ir a la Torre Heian Iba a hacer las misiones secundarias Que fuera encontrando De hecho hicimos la del actor Terminamos la de la niña Y terminamos la del La del niño con su mamá No sé qué hay aquí Igual estas dos no las hemos hecho Si ya las hicimos nos las saltamos Qué triste fue decirnos adiós Qué triste es la vida Cañón espumoso ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡No! Pues ataca normal ¡No se peguen! Oh! ¡Suscríbete! ¡Qué triste es esto! ¡No se peguen! ¡Venga ahora! ¡Lo he logrado! ¡Estás liberal! No tengo a Nazi, así que... No tengo a Nazi, así que... Au. Por acá. Y veamos si esta misión secundaria la he hecho. Anda, este necesito que tiene el guante de Noboru, o al menos que cría. Ah, sí, sí, ya lo hice. Sí, este ya lo hice. Ay, pues vamos a hacerlo de nuevo para evitarme un poquito la fatiga, pero vamos a saltar las escenas que ya vimos. Esta es la parte del guante del chavito que teníamos que recuperar. Y si nos queda alguna de paso para en lo que vamos a buscar, lo que es el Bar Survive, pues la pasamos. El mundo no quiere que vaya a ver a Eri, o sea, ya está decidido. Eh, dame, dame de madrazos, ponme de madrazos, por favor. De madrazos, ponme de madrazos, ponme de madraos, ponme de madrazos, ponme de madra, simplemente… Un lado de madrazos... Si tú te preocupes? Coat. Ahí está Se bate Es que se va de una O sea, me siento súper mal Por hacer este tipo de cosas Y estoy consciente que todo esto Es mi culpa Vamos a salvar Rodríguez Ah, ese es el del actor, ¿verdad? Creo que puedo dar una paliza Y adelantarlo Vamos, como Vamos todos allá Le conté al camarero que cultivó plantas Dijo que me habría algo chulo Si se las llevo Oh, ya tiene ese talento Creo que hace un montón de chuladas No, quería leer la historia, joder O sea, parece un herbíceme O sea, parece un herbíceme Ya, ese tío tiene talento Seguro que te hacen un montón de chuladas ¿Por qué? Porque le llevo a Florester a un ramo impresionante ¿Te sientes como un bento? El ingrediente te prepara un bento que está de muerte Hasta aprendió el solo medicina tradicional china Y sabe remedios milagrosos Ah, no sé si yo tomarme ciencias y saber que llevan Tú es becaso Y deja que él haga su magia Sí, tienes razón A ver qué puede hacer Antes era genial Sí, es la historia del Intervenir Sí, déjate parte a la cara O sea, voy a tener que hacer todo este tipo de misiones eventualmente Así que vamos a ir saltándolos de poquito en poquito Para... O sea, los que ya vieron el gameplay El gameplay ya está subido Este... Ya pueden ver qué fue lo que pasó en esa parte Igual ahí debí golpear un poquito más fuerte Llega de fumoso ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ok Sacha no anda muy rota, eh Sí O sea, me... 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 O sea, me... Me... Aquí le consigo el agua Gracias, me voy a ofrecer el nombre de un mago Lo siento... De hecho, puedo buscar aquí las tiendas, ¿no? Ah, me acuerdo que aquí encontré el go-kart, wey. O sea, hoy vamos a avanzar. Hoy vamos a hacer estas partes y vamos a avanzar a la historia principal. O sea, ya los minijuegos y todas las otras minihistorias las voy a seguir después. Bienvenido. 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 Tú debes comprar un ramo ahora que lo empiezo. ¿Dos lirios? Una flor de pensamiento. ¿Esto no lo había hecho? ¡Ven, ya es un juego completamente diferente al de la vez pasada! ¿Algo real? Ahora vamos de regreso. Me traga de bichos uno, ¿no? ¡Oh! ¡Uh! Ve aquí. Polilla. Mariposa. Mariposa. Araña. Araña. ¡Araña! No, no necesitamos pelear, Sachan. Yo. Gracias. Estás bien. Te ayudaré a eso. Te lo agradezco. Sí, aquí se toma el agua. Y se baja. Es que el evento está muy divertido. Lo siento, Eri. Pero el deber llama. Sí. Dragon Kart. Corre por Yokohama suena muy divertido. A lo mejor pruebo. Intentarlo. ¡Sí, señor! ¡Vamos a probar! Adelante, no me he presentado. Me llamo Fujisawa. Me cargo a la excepción aquí. Entra con un kart. Yo soy Ichiban Kazuga. Encantado de conocerte, Fujisawa. Lo mismo digo. Venga, vamos a buscarte un kart. Vale. Estás bien. selber� sugar. Tienes hid éx баланс. core. Tienes hid es mayor, Tienes este desayuno. Tienes este guests. Tienes este, Otras tienes. Tienes este... ... Tienes estandos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ¡Ah, Paso Quarter! ¡Suscríbete! 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 Vale. ... Ahora, ¿tadonde está el tonto Bar Survive? ¡Animate a ser una buena persona! No quieres golpear a más personas Cuando vas de camino, Kazuga De pura, Kazuga Ok, hoy tenemos que ver a Eri Eso es definitivo Pase lo que pase, hoy veremos a Eri Así que vamos ya Hasta el frente sin mirar atrás Voy a cruzar tormentas Yo no me doy por vencido Y miré ¿Dónde estás? ¡Un negro! Todos los negros son David ¡No, no! ¡Que me funan! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué los negros son débiles al agua? ¡Ay, a ti se suscrito! ¡Joder! ¡Ay, a ti se suscrito! ¡Ay, a ti se suscrito! ¡Vamos, Zou! ¡Cuál! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yeah I'm not backing down Don't get cocky I'm here Here we go You have to make this guy Hey, hey I'm up Let's go El mundo me duele. ¡Lata, te voy yo! ¡Tengo eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy listo! Acabo de una vez con eso. Pero un poco de peces, porque tú eres la única que puede hacer algo realmente con magia ahorita. Es este táctico que está activado, pero lo va a activar de una vez. Así es. Puedo hacerle otra vez. Vamos para allá, hacia el destino cruel. De una vez lejos. Ok. Y... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Dando dinero como se necesita! ¡Ese debe ser mi cliente! ¡Ahora juro ser héroe en media jornada! ¡Papach! Perdón, la espera. ¿Están listos para la acción? ¡Oh, yo creo que sí! ¡Especto que entusiasme! ¡Eva! ¡Custin! ¡Vale! ¡Vale! Y VAT está más vergas que el tuyo. ¡Vale! ¡Qué broteة esa! Y viene un graveje. ¡Ya dah! De hecho, conider no se ALLrara con la corte de batelnuellas! ¡Bien! ¡Van! ¡Huevos en las pelotas! Tío, lo has dejado para el arrastre. Qué lastima que no puedo usar parte de un giro para resolver todos mis problemas. Mi esposa me dejó ir a suicidarme. ¡Bien! Vamos a apagar este taxi. ¿Puedes ir a donde? Así es. Por favor, por favor. Más que nada, para activarlo. Estoy listo para el arrastre. Sí. Creo que voy a aprovechar para... Hola. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué es lo que voy a hacer de las unidades? ¡Joder! O sea, realmente prácticamente cualquier cosa que compre me sube todo. Así que creo que voy a comprar esto. ¿Todo listo para zampar? ¡A comer! Gracias. ¡Ah, mira! Esta también ya la hice. Esta también ya la hice. Él es el jugador de béisbol que... ...que es amigo... ...que madre ha sido todo. ¡Cool! ¡Vamos a la vida! No estoy de vuelta. ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma. Easy. Fácil. Nasty. Se pone fantastic si el labro romántico. ¿Estás bien? Eres Ancel, jugador de béisbol, ¿no? Eso ya lo hicimos. Sí. Uy. Ahora sí, creo que la próxima gran misión Es la del Barzorvay Así que vamos al Barzorvay Bien, ya no hay retrasos ¿Para quién coño es Hanayama? Porque esa no es la misión La que estaba ¡Joder! ¿Qué van a hablar los pocajas? ¡Joder! ¡Fuck! ¡Fuck! Espero no sea la misión principal porque si no puede ser la misión principal sin Eddy y no quiero eso. ¡Fuck! Vamos a ver que hay acá. Vamos a ver. 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 No. Vamos a ver. 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 From rock bottom to the future I've seen in my dreams So come on, let's go level on La canción literalmente es vamos a subir de nivel Eso es muy Kazuga de su parte I'm not gonna be able to unhear Mira chica que no deja de verme Oh jefe, la estaba esperando por semanas ¿Dónde chingados estaba? Acabo de llegar Venga tío, que ocurre en mi empresa ¿Se llamabas a Ari? Ahora eres una gran historia corporativa Es una larga historia ¿Qué más hay que decir en mi empresa? Vamos a venir aquí a celebrar Así que haré tantos con tus habilidades Huh, bien Sí, por supuesto Así que, nos hemos llegado a la top 100 Ya que estamos entre los 100 mejores 10 hombres es un brindis Sí, aunque yo estoy medio borracha Llevo tomando dos semanas aquí esperándolo, señor Kazuga Ay, qué rico Usted acomenzándole las gracias por todo el apoyo que me habéis dado Si vosotros no serías mi presidente No sé tanto de esto Soy yo la que tendría que darme las gracias Si eres cierto y inocente No le habría mentido en este nido No lo habría esperado en dos semanas No sé de justo a toda la camaradita Sentido, digno En un buen hombre para gente PUNTUAL La vida en sí misma es mejor con ti alrededor, Kazuga-san Hablando de un personaje Oh Hablamos de gente, hablemos del tipo que te la jugó ¿Quién es ese gilipollas? Él es el presidente de una muy grande firma de Yokohama ¿En serio? ¿Vino a por ti sin más? Sí Nunca había imaginado que un profesional de su nivel haría algo así Dice que yo acabaría de heredar la compañía y no tenía ni idea de cómo gestionarla Me estaba elegiendo que confiar Nos conocí a este magno de los negocios Parecía honesto Me tragué todo lo que me dijo Y todo lo que me puso también me lo tragué Y acabaste Sí Pero no sabía tan rico como pensé Me siento tan tonta cada vez que lo pienso Bueno, tampoco se te puede culpar por ello, ¿no? ¿En serio? ¿Te habrías chupado la polla? Sí, y recuerda, la culpa es del que le engaña No le engañas No sabía que hiciste lo que todo el mundo habría hecho Ya que te estás forzado a prender lo que pasó ¿Señor Kasuga? Tienes razón Tengo que quitarme el sabor a la lefa de la boca Es que es inútil castigarme por el pasado Es algo que da igual que la empresa que lleves Hijo de puta Si queramos pensiones llevaremos a la cima y haremos que pida clemencia Sí, estaríamos tanto que le compramos a la compañía Le damos el negocio que me arrebató Otra vez nuestro propio grupo empresarial Me gusta como suena Y con nuestra tut Nada podría pararnos Y mantén la cabeza de la alta, ¿vale? Y disfruta el viaje Y así me gusta que se veías Reconozco que estaba preocupado Parecía tan deprimida Te esperé dos semanas Te ríe estaba Lo siento Es que Te esperé dos semanas Y es lo que te preocupa A ver como se lo explico Estaba pensando que lo esperé dos semanas Es como Cuando veo que te ríe Siempre pienso de mi padre Estaba pensando de él Estaba pensando que lo esperé dos semanas Pero eso es mucho Es por eso que me he emocionado sin venir de cuenta No estaba triste ni nada Solamente que mi padre Cogía muy rico Ah, vale Espera Es que recuerdo a tu padre ¿Quiere decir que Tienes complejo de electra? Era tan guapo En ese rostro Muy gustado Pero en cada cobo el mío No es sin que un caso Se está motivando a usted tu hijo No, solo estaba haciendo el tonto Perdón Por mi la que lo llevo Es divertido Extravertido Y reposo de energía Sabe como se cree El solista que lo rodea Mi padre era así, siempre me hacía sentir segura y protegida Más cuando me abrazaba por las noches Y es sincera, usted también Así que te abrazaba por las noches Pero gracias, pero no me lo llevo de una mar de bien Pondré mi alma y corazón a hacer que Ichiba tenga la mejor ranking Ya que jamás podré sustituir a tu padre Pero sí puedo proteger su legado Y cogerte igual de rico que él ¿Estás conmigo, Eri? No creo que pueda hacerlo yo solo Claro que sí, me acompañaré hasta que los dos lleguemos al final Pero sé que ya está ocupado ¿No podrá apañárselas? No sé lo que viene a Rosas, pero tengo buena gente a mi lado ¿Buenas personas? ¿Buenas personas? Sí, un grupo que le confío en mi vida Sin ellos no puedo hacer nada Seguro todo irá bien Tengo esa corazonada Se acabarán de lo lindo cuando le diga que tengo más trabajo para ellos Parece que se llevan muy bien ¿Cómo para esa orgía? Oye, ¿estás bien? Señor Kasuga ¿Puedo pedirle un favor? ¿Puedo pedirle un favor? ¿Podríamos tener una orgía entre todos? ¿Qué? ¿Puedo incluirme en ese grupo? ¿Eh? 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 Se ha jugado un cuello por mi desde que nos conocimos Pero me da la impresión de que siempre me quedo en segundo plano No es justo, ¿verdad? Y que he pensado que podría ayudarle a forma activa en su día a día Así que podrías concentrar más en la gestión sin tener que preocuparse por esas cosas Esa es la ganancia para ti y nuestra compañía, ¿verdad? No puedes tener una razón para mí no estar conmigo ¡Qué buenas tetas tiene! No sé, no llevamos la vida fácil Nos metemos en follones casi a diario Dudo que quieras jugarte la vida Ya me equivoco Soy consciente del riesgo que corro Y me corro Y créeme, no será una gran carga al respecto Me estoy adaptando bien, soy muy versátil Ya escucha a Eri, me agrada mucho la idea Pero... Me lo veo factible Me lo ruego, dejen que sea yo la que la ayude por una vez Fue paqueritos, por eso que me diga que no Bueno, no me queda otra Pero no esperes que te saquen las castañas del fuego No se preocupe, me gusta ese tipo de sexo Me parece bien Eso se merece un brindis Bienvenido al equipo, Eri Cheers Ah, por cierto, Eri se unirá al grupo de orden adelante Yo soy Eri Kamataki, es un placer conocerlos ¿Estás seguro de esto? Conociendo a nosotros Probablemente traerás a ti Probablemente traerás a ti Nada más fuerte Sí Siempre estamos en algún lío Y estos dos borrachos no arreglan nada Vean quién está hablando Si no te preocupes por mí No te preocupes por mí Solo quiero agradecerte por toda la humildad que me has enseñado Y estoy lista para lo que sea Como orgías, sexo oral, anal ¿Tú crees? ¿Tú crees? No tengo nada más que decir No tengo nada más que decir Me alegra tenerte entre nosotros Bienvenido a ti de nuevo, Eri-chan Gracias por tenerme Adachi, cálmate Gracias por recibirme Eri-chan, Kamataki se unió a tu grupo ¡Sí! Adachi Adachi Quizá tengo mala vista Pero... ¿Has pasado el saque de la tienda 24 horas y has pedido del bar? No, 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 no 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 No, no No, no No Que raro, vas a darle un desmedicado Que va Es que ahora mismo no tengo pasta para saque ¿Con qué estás haciendo un duro? He tenido muchos gastos este mes ¿Como cuál? ¿Estás endeudado o algo? No, nada de eso Estoy viendo alineado a Takashi Oh, Takashi es el hijo de Kusumi, ¿no? Al que arrastrado por error hace años Sí, fue arrestado a Kusumi porque confiaron el testimonio a Takashi Sí, pero intentaste que lo soltaran, ¿no? Fue Ori Nouchi el que se negó No importa cuál es su culpa No le devolverá la vida a Kusumi Y no sabes cuánto maldito le dio a Takashi Poco después de su muerte, su mujer falleció por culpa del dolor Y la ansiedad se la llevaron a Takashi en un formato El pobre niño se acabó en una orfana Desde entonces He estado enviando dinero a Takashi todos los meses con un nombre falso ¿Por qué un nombre falso? ¿Por qué un nombre falso? Para Takashi, solo soy uno de los ponies que soy su padre Jamás asentaría dinero de alguien como yo Teniéndose en cuenta, empecé enviar dinero a Yoko Supongo que eso no me da a mostrar lo que te preocupas por él ¿Pero no sospechará si recibe dinero de estrello que hace llamar llamada? Tengo todo pensado Me voy a pasar por llamada A un millón a alguien que le gusta la filantropía Así que Takashi, ¿podrá aceptar llenar sin preocupaciones? ¿Alguien que le gusta la filantropía? Creo que ya tal vez deberíamos conseguir tu traje En serio, Dashie, tienes madera de filantropo Te serías más elegante con un buen traje Y con un pañuelo de bolsillo que te puestas ¿Te lo estás pidiendo en serio? Pues igual y voy, te consigo uno, ¿eh? Es que he pegado cuando me pidieron para algo así En serio, darle dinero durante 20 años es una teca pasada No, pensé que lo menos que podía hacer por ayudarte Pero ya estás en el paro, seguro que es difícil seguir con ello, ¿no? Se lo voy a negar Y Takashi ya está crecidito, ¿verdad? Tiene 25 años ¡Tiene mi edad! Es el capaz de arreglarse a las solitas a estas alturas Y se está preparando para estudiar Derecho Oh, ¿eh? ¿A los 25? Yo terminé mi carrera a los 22 Ah, pero tal vez me envié una carta al mes Para darme las gracias por el día Supe que quería entrar a la escuela de leyes Supongo que lo que le pasó a su padre me lo tiró Y por eso he decidido seguir ayudándolo Hasta que apruebe el examen de abogacía El examen de abogacía debe ser bastante difícil, ¿sí? Sí Sí, lo iba a preparar a la universidad Pero así sigue siendo un final Ve trabajando media jornada y el dinero que le mando Y el resto del tiempo estudiando estajo Espero que apruebe Sí, yo quiero que lo consiga este año Debe ser duro seguir enviándole dinero Esos son motivos para los que quiero que pruebe más pronto que tarde para llegar Claro, ahora entiendo por qué estás sin Blanca ¡Gracias! Espero que te apoyes Sí, por supuesto que te apoyes Sí, claro, te apoyo En este caso, invítame un trago, ¿no? ¡Ja, ja! Perdona ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Hombre! 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 No puedo negarme después de esta historia ¡Hey, camarero! ¿Puedo entrar en un orden? ¡Gracias! ¡Hemos subido al nivel 2! ¡Vamos a subir a todos al nivel 2! Siéntate que se muertene bien con todo con Tachira Tachira, la verdad que la más hermenina es trabajo de B-boy Hola Ichiban, ¿quieres tomarte algo conmigo? Claro, pero tú tienes un buen saque Te acompaño si son solo uno o dos Venga, hombre, ¿qué te preocupa tanto? No voy a intentar lanzarme ni nada Eh, pues es una pena Oye, técnicamente sigues siendo dueña de un club de hostess, ¿no? Sí, acabé de contratar a una Que conté que antes de ser la jefa Yo era número uno Te seré un coñazo de ver conmigo No soy el conversador más inteligente No es verdad que lo seas Oye, yo tampoco soy tan buena Además, la madre es un cliente Así que puedo ser yo misma Entonces, ¿el club está abierto ahora mismo? No me llaman propietario, ¿no? No he dejado menos de alguna de mis chicas Dijeron que lo tenían todo bajo control Confían muchos en ellas, ¿no? Ah, eso es uno de los básicos de negocios Yo también me ensucié hasta la hora de diseñar cosas nuevas Si pudiera oírte Es cierto Mi deseo por enseñar es lo que causó todo el drama familiar ¿Tenía todo el drama en mi familia? ¿Tenía todo lo que con Nanoha y tu padre? ¿Tenía todo lo que con Nanoha y tu padre? ¿Tenía todo lo que con Nanoha? ¿Tenía todo lo que con Nanoha y tu padre también? ¿Tenía todo lo que con Nanoha y tu padre también? Sí Las cosas se han llamado para ellos también Y todo gracias a vosotros Y para hacer un asilo legal No dejamos con pos adquisitivo con el que tenía antes ¿Sigues en contacto con ellos? No, nunca Aunque de vez en cuando mis chicas van a comprobar Que todo está en orden Nanoha no quiere verme Se enfadaría mucho ¿Y eso por qué? No lleváis bien Algo así Llevo sin verla como 7 u 8 años A veces la llamo Pero sigue sin querer verme La propongo quedar Pero siempre me da largas por un motivo u otro En realidad Todo es culpa mía Te escucho Es una historia bastante aburrida ¿Seguro que quieres oírla? Está aquí para escucharte, Sam Sí, venga Pero digo lo que digas Siempre que seas tú la que lo cuente Te escucharé lo que haga falta Este soy yo ¿En serio? Si me cajo Tienes horas seguidas del trabajo ¿Me escucharías igual? Sí, te lo aseguro Qué bueno eres Vivian ¿Por qué no llevas bien con Nanoha? Bueno Creo que es porque Me entrometiaba hasta demasiado Siempre tenía algo que decir sobre todo lo que hacía Mi madre siempre estaba enferma Así que pensé que era mi deber cuidar de mi hermana tímida ¿La pequeña tímida? Pero tú eres la misma edad Si sos camela No se supone que tenéis la misma edad Sí, pero Nanoha siempre fue una niña observada Mientras yo era independiente Como mi madre ¿Sabes que me hubiera encontrado conmigo que con mi padre? ¿A quién Nanoha se parece más? Entendido Me pagaba poco en su pequeña compañía Así que intenta ayudarlo trabajando a media jornada Cuando acabe el instituto Tardé en meterme en la vida nocturna Porque se ha ganado mucho trinero Me convertí en la proveedora de la familia Y cuando mero mi madre fue peor Me dijo que yo quería que Nanoha acabara en la universidad Y tuviera una vida honrada ¿Y fue entonces cuando empezaste a entrometerte? Sí Dije que la universidad debía ir Y que tenía que encontrar un trabajo esta hora de oficina Pero luego hasta que colpó el vaso Fue cuando me metí con su nuevo novio Pensé en todas las malas señores que pude Y le dije que viera si él cumplía alguno ¿Qué? Como, ¿te hiciste una lista física? ¿Cómo hiciste una lista? Sucio, arrogante, cuando está en público Menosprecio a las mujeres, insulta a Dios en siniestro Fue Hay muchas cosas. Había muchas más. El novio en la hoja cumplía con la mayoría. Pero me dijo que le estaba abriendo un consultor, pero le dije que debía dejarlo mientras pudiera. Apuesto que no lo creo, le hizo muchas gracias. Me tiró cosas, gritó hasta que se echó a llorar y encima mi padre se empezó a llorar con ella. Incluso mi padre lloró por ver todo el drama. ¡Oh, jeez! ¿Era tan intenso? Creo que le mostró la idea de no ganar dinero suficiente para ayudar a mi madre. Que se avergonzaba de que yo ganara más que él. Después de todo, él hacía todo lo que yo le decía. Empecé a hacer lo que yo le decía. Y luego de repente, durante esta pelea, empezó a decir que no había sido capaz de ganar una hoja de librarse de mí. Tampoco que esto te lo soltó todo, ¿no? Sí. Y resulta que no me enojé, no era más que el principio de los problemas. Tenía razón. Yo no pensaba que mi familia estaba distanciando de mí. Hace unos siete u ocho años, decidí ser de mi casa para centrarme de trabajo. Imagínate cómo se sentía cuando no 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 millas sobre los problemas familiares. Me sorprende la hoja se pondría a trabajar en un soplo antes de pedirme ayuda. Me dejó en piedra. 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 Realmente era. Tenemos que fingir que no sabes que ella trabaja en Soto Gimela, ¿verdad? No sabes que ella estaba en Orohime, ¿verdad? A mi hermana se sentiría pagando y tan esperada que lo he descubierto. Bueno, nosotros también nos sentimos así. ¡Ajá! Más besos del. Ni todos nos sentimos así. E xi nos sentimos ese fruto. No tenemos aquí. ¡En el campo sé! Pensé que dejaba de llamar un poco No pensaba contarte tanto Gracias por acompañarme, Ichiban Todo el mundo carga con alguna loza Sería mucho mejor si hablas con alguien Bien, hemos liberado el vínculo de Sam Ok, creo que vamos a aprovechar Ese lo daré a Eri Joder Bueno, vamos entonces Vamos entonces a ver la historia principal Y creo que la vamos a dejar ahí Ya cumplimos lo que teníamos que hacer hoy Que era hablar con Eri Voy a aprovechar de una vez a A comer aquí para recuperar la vida ¿Qué carajo? ¡Buenos! ¡Adelante! ¡Qué carajo acaba de pasar! ¡Qué carajo! ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Vale! ¡Ya sirvo! Eh, no hace falta que... Es una cita de grupo. ¿Por qué no te sientes si te relajas? ¿Qué es lo que creo que es? Sí, es de propios intereses. Igual es como nos esperamos a repartir la ensalada. No lo entiendo. Lo que quiero decir es que nos tomamos la iniciativa solo para presentar. Vaya, estáis a otro nivel. Pero lo dices en serio. Prefiero creer que... Un poco de generosidad. Bueno, tú eres libre de creer lo que quieras. ¿Ok? Vale. Entonces creo que eres un alma sensible y amable que tú decidas servirnos pollo en uno de tus muchos actos de compasión. Sí, que yo pienso que tenés que ser una figura materna. Por eso sirve la ensalada con tanto cariño. ¿A quién llamas a la figura materna? Mira que seis duros de mollera. No dejen las brochetas fuera. Que os vayas a hacer daño. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Antes de que esta cosa se vuelva a ir, voy a cortar el stream. ¿Ya? Voy a agarrar este taxi. Y vamos a ir a Chinatown. Chicos, antes de que se me vuelva a cortar, voy a ir despidiendo esto. Si se vuelve a cortar, ahí voy a dejar el stream. Voy a apagar directamente la... No, espérate. No. No, 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 no. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Creo que voy a ir cortando de una vez el stream, chicos. Antes de que vuelva a fallar aquí el audio. Y que se caben las pilas aquí del control. Yo había dejado cargadas, pero al parecer no las cargaron. Las ocuparon. Pero bueno, chicos. Un gusto estar con ustedes. Saben que los quiero un chingo. Nos vemos. Voy a dejar el stream justamente para el siguiente estar justamente enfrente donde tenemos que ir. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Bueno. Bueno.